Bueno, terminamos el año aquí en el restaurante que lleva por el nombre Oro, Girl Celebrity, y lo empezamos aquí el año también, ahora en Víspera de Reyes, celebrando los Reyes Magos. No sé, en Italia, Lara, también se celebran los Reyes Magos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos, buen año. Sí, claro, se celebra también a nosotros, pero aquí, diferente de Italia, aquí en España se siente mucho más como fiesta de la venida de los Reyes. En Italia solo se habla de la brujita que te llevas carbón, si ha sido mal en el año pasado, o si ha sido bien, bueno, carbón blanco. Regalos como aquí de juguete, ropa. Sí, sí, también, pero se siente un poquito, es más para la tradición, es más para la brujita que viene con la escoba, ¿sabes? Interesante, son culturas diferentes. Sí, sí, sí. ¿Qué le has pedido a los Reyes, Lara? ¿Qué le has pedido a este nuevo año? Mira, yo cada día pido todo, entonces, Reyes o no Reyes, soy una persona que me gusta pedir también a mí misma, de dar siempre el máximo, cada instante. Es verdad, que tú eres muy profesionista, te gusta que esté todo perfecto. Tenemos que decir que la decoración de este año, como en verano, ha corrido de tu cuenta y riesgo, has decorado esto muy bonito, ¿tiene un trabajo esto, eh? Sí, tiene mucho trabajo, la verdad que sí, y gracias a Dios tengo una amiga que tiene una tienda muy importante en Italia, donde vengo yo, Riccione, se llama Migani Home, tiene como 3.000 metros cuadrados de negocio, y hace la decoración en muchos sitios en Italia, discoteca, restaurante, etc., y con la nueva cobertura que hemos hecho este año, que estaba totalmente, sabe, cuando nerviosa y todo, porque no veía nunca un final de estas cosas, le dije la llamada y digo, mira, ¿sabes qué? Digo, esta vez no me puede explicar nada, porque estoy, de verdad que estoy en otro mundo con la cabeza, tiene que venir aquí a hacerme todo, toda la decoración. Y ha venido, claro, sí, ha venido. Hace unos años tenemos que entrevistarla, porque es una gran obra de arte. Sí, es una obra de arte también para las decoraciones de la final, para Pascua, para la Semana Santa, si hacemos otro tipo de decoraciones, cambiamos todo, sí, cada año dos veces. Yo pensaba que en verano, en verano pensaba que no iba a sorprender, pero este verano me sorprendió, que era todo como muy de paraíso, exótico, total, muy bonito, y ahora también me has sorprendido. Veremos a ver qué sorpresa para la Semana Santa. Sí, vamos a ver, porque ella es la designer, y me propones cosas, pero cada uno tiene todo su trabajo, ¿sí? Ella esto, y yo atender a la gente, que se sienta cómoda en la terraza de su casa, y dar buena comida y buen servicio. Claro, en lo que es la carta, ya sé que aquí no vaya a sorprender con la decoración, pero la carta que tenéis normalmente, ¿habrá algún plato nuevo? ¿No vaya a sorprender con algo nuevo que se va a introducir para este nuevo año, la carta? Sí, nosotros cada 15, 20 días cambiamos la especialidad de Ángelo, él es el chef que elige qué hacemos, seguramente me estaba hablando de un ñoqui especial, que lo hacemos varios, el ñoqui y la pasta lo hacemos nosotros, pero con una salsa un poquito especial, con pescado mezclado, como mar y montes, de montañas, ¿no? Un sabor así. Tenemos que venir, o sea, que ya sabéis que este 2022, que tenéis que venir a visitar, a probar y pasar un rato aquí, agradable, porque esto es un sitio maravilloso, donde estamos aquí, con un sol en pleno invierno, con un sol maravilloso, y casi siempre es así, casi siempre. Sí, sí, este año que hemos hecho la nueva cobertura y todo, se puede ver el mar cuando hay un día bonito como lo de hoy, pero también cuando es triste, que también tiene su fácil, ¿no? ¿Sabes? Se puede cerrar, aquí se cierra todo, está calentito, como en la propia casa, pero tienes una vista que también es increíble, en compañía de amigos, también es más, lo más. Se nos quita la pena, Lara, se nos quita la pena, y la verdad, aunque estemos así nostálgicos, que el invierno nos trae un poquito de nostalgia, pues estar aquí en este sitio nostálgico, como que, oye, que mucho mejor, Lara. Es verdad. Sí, Lara, la verdad es que yo sé que tenéis muchos proyectos para el nuevo año, os deseamos todo lo mejor, que esos proyectos, todos tus deseos y tus sueños se cumplan en este año, y esperamos veros muchísimo, así que, haya actuación o no haya actuación, que también eso es otra, que a veces nos sorprende también con alguna actuación aquí en Vivo en directo, ¿no? Sí, este año vamos a hacer, vale, una vez a la semana, como siempre, y la próxima semana voy a planificar todo lo que serán los eventos del verano. Pues maravilloso, nosotros habíamos comido una pizza que se llama paparotti, ¿no? Pavarotti, Pavarotti. Bueno, yo quiero decirle a todos nuestros telespectadores, para aquellos que no les gusta la corteza de la pizza, porque es muy gruesa, con mucha masa, que aquí la tiene de las dos clases, para que os gustan con una... Es que a mí me gusta crujiente como lo ponen aquí, que no en todos los sitios lo pone, y a mí me encanta. Sí, que ahora la estamos, vale la masa, que se queda siempre la misma, con 48 horas de levadura, pero la aplastamos más, viene gigante, crujiente, con una mozzarella que se funda en la boca. O sea, nosotros miramos mucho la calidad de también los consejos de nuestros clientes. Claro, también es verdad que hay unos que dirán, ay, para mí me gusta tal, pues vosotros la ponéis así, ¿no? Al gusto del consumidor. No, sabe que el paladar es diferente, ¿no? Pero cuando tú hablas con la gente y dices, sí, a mí me gusta más finita, 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 es como un sondaje, ¿no? Al final que vince la mayoría. Con nosotros Angelo ha acertado, porque no hemos comido la corteza hasta la última vez, porque crujía toda. Sí, además es ligera, no se queda pesada, porque tiene que tener problemas con el gluten, por ejemplo, pero esto me puedo comerme tapita y estar perfectamente, no me molesta. Sí, es verdad, se come divinamente, con pique, sin pique como la queráis. Bueno, muchas gracias por atendernos siempre, Lara, nos sentimos como familia. Nos vemos pronto, ¿sí? Hasta pronto. Bueno, desde aquí, ¡Feliz Reyes a todos! ¡Feliz Reyes!